guerrerosesme.blogspot.mxn Estamos viendo como todos los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas no accedieron a estas agresiones por parte de la policía. General Martín Esparza, ¿qué piensas de esta agresión por parte de los policías en este momento hacia todos los trabajadores? Que vimos cómo nos agredieron y nos aventaron varios artefactos. Estamos, el güero fue el que más sufrió la agresión. Al frente, sí, en los ojos, directamente. Coca-Cola, hacha de coca. Estamos viviendo un clima de autoritarismo por parte de la policía, resguardando aquí la lateral, imagínense. Nos metimos a la lateral para no congestionar los carriles centrales de reforma. Sin embargo, pues ahí se observa que los policías, cuidando esta embajada, dejaron de cuidar a la sociedad.